Música 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 Ehh... Falling Machine Y este mapa es... Es una mierda Porque usted no lo conoce No yo... Pero yo siga que me voy a mover Y este mi va a decir donde apuntó a la derecha ¡Si! ¡2mm a la derecha! ¡Ya no puedo! El problema es que soy Less Nico Faculty Ehh... Atento Aquí está Sí, 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 ya lo veo No, eso no es nadie Eso es un compañero ¿What? Ese sí era ¡Ha estado en el suelo! Conches, madre Lo escucho re cerca ¡Está matando gente por allá! ¿Izquierda? Las otras izquierdas Son normal Mis vexas, cabrón Pero allá no hay mapa huevo ¡La izquierda! Allá, eso Tienen UAV Nos va a matar el puto ¡Curre! Se murió ¡Qué tristeza! Vamos por ese lado Detrás de usted Por allá es Bien ¿Izquierda? Escucho muchos disparos Pero se ve la mierda No sé dónde están ¿Izquierda? Tengo miedo La otra izquierda ¡Tiene! ¡Ay! ¡Shh! Lo vi, lo vi, lo vi ¡Lo tiene! ¡A los pies! ¡No! Apunté ¡Sí, el hijo de puta Estaba apuntando a los pies Soy malísimo Con el pinche moque ¿Izquierda? ¡Le dio! ¡Ay, marica! Pero nos mató No, es que tiene la tortilladora De mierda esa ¡Viene detrás de nosotros! ¡Dese la vuelta! ¡Atento! ¡What! ¡Ok! ¡Tiene que matar por lo menos uno huevo! ¡En serio! ¡Viene para otro lado! ¡No! Apunté por si la... A la derecha hay una... Hay una escalera Y arriba de la escalera Está el tipo O sea, allá Verga No tenemos electrónica Allá no... Ya no hay nadie O sea, ya no sé dónde están Porque ya nos quedamos sin radar Y sin ni mierda Verga Por acá por... Me voy a entrar de espaldas Pero va a ser súper marica Ahí, aquí... Si quieres ir a la vuelta Ok, hijo de bosca Mirar de frente Para... Detrás Un normal Pero... Pero allá no, idiota Pero, 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 pero 0-7 huevo Ah, una asistencia Somos buenísimos 20 puntos Oh, listo Aquí ya no hay historia Somos los primeros Sí Somos los primeros En mi video se ponen todos a hablar Porque sí Pero si yo digo Hola ¿Empiezan todos a hablar? No Acá no, acá no sucede Pero en mi video Empezaron todos a hablar Porque sí Bueno, ahora vamos a ir Escopeta Escopeta No, no No No, vamos Vamos a Escarele Vamos por ahí Por acá no, por acá no sale nadie Pero aquí a la derecha sí Intento a la derecha ¿Y las balas de dónde vienen? ¿Y al fondo del puente hay uno? ¿Y aquí a la izquierda hay uno también? Apenas salgamos a la izquierda ¡Hola, madre! ¡Hola, madre! ¡Hola, fuá, fuá! ¡Fuá! ¡Este cun... No sé si es el mismo con Chiru! ¿Por qué? ¿Qué coño? ¿A dónde estoy mirando? ¿Qué coño el coño me pasa? Vamos a volver con pistola Putos Se me dice si veo a alguien Ya no vamos a encabeza Yo solo corro, corro, corro ¿Por qué con pistola? Porque si somos más perros Ya, derecha Aquí nos vamos a encontrar con Milly la madre Como diría Vigitita Vigitita ¿Por qué no escoge un arma de verdad? Si lo vio, si lo vio, está acostado Si lo vi... Está acostado No alcancé a ver la puta madre Es que tiene severa mirilla Y un otro es con una pinche reflex de los huevos ¿Derecha? Ay, si has murido ¡Izquierda! ¿Atento? ¡Cabrón! ¡Dile! Está ahí, está ahí Está ahí escondido a la izquierda Perdón ¡Corre, corre! ¡Cabire! ¡Corra! Nuestro amigo lo mató así como si nada El cabrón bueno Entraste a y media hora disparándole ¡Una maldita kill! ¡Una! Atrás Cogieron acá una munición Eso, compadre ¡Mate! Soy re mío, pego ¡Ahí, a la izquierda! ¡Ahí una vez! O sea, espérenlo Espérenlo, espérenlo Se va a asomar Se va a asomar solito ¡Perfecto! ¡PRO! ¡Una kill! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Otro! ¡No, pero! Bien, asistencia Somos buenísimos Derecha, derecha, derecha La derecha tiene una La otra derecha Somos normal Pero me Me cortaron desde esa derecha ¡Shh! Dejé disparar de a ráfagas Esto no es el counter Aquí Dispare toda el arma de una Yo espero que vencí Pero es que yo me lo puedo hacer Tira una granada Tira, tira Eso Hay dos ahí Hay dos ahí Hay dos ahí Atento ¡Oh! ¡Mato a uno! ¡Mato a dos! ¡Mato a dos! Que ha algo bueno Al izquierda Al izquierda Al izquierda Por acá Por acá viene Al izquierda Allí viene un Pecha Ahí Joder Dale conches Se made buenísimo Cuando estén así de cerca No es necesario apuntar Solamente que Blanco Si esca Esa esté cerca Es que no se pa que disparo si se sabía que había alguien ahí Escucho disparos, esas dedo ahí Sí, es que están ahí, están ahí detrás de esas tablas Eso se supone que es mi derecha entonces No, pero detrás, detrás, detrás Vamos así ya Izquierda Izquierda, eso, por ahí viene Por ahí, por ahí Por ahí, sí, por ahí había un punto rojo ¿Lo ve? Derecha Por la otra derecha Al parido espaldero Nada, pero atrás habían compañeros como le dejaron pasar así de easy Seguramente murieron top Ah, aliado, 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 aliado Echaron dos PMs, ¿es en serio? Marica, ese tipo se haya acostado como Qué puto, como bien puede A ver Ahí de frente nos va a salir uno, pero cabrón La lanzó fuera del mapa Derecha Y era un poquito, un poquito, un poquito nomás Aquí había uno Perdimos otra vez Perdimos otra vez No hemos ganado ni una Vamos a intentar cambiar Vamos a intentar cambiar Sí Quiero ganar una Se viene la partida épica Se viene Oh, en este mapa que ya lo conocemos de memoria Bueno, memoria A ver Si no se acuerdan de este mapa, pues pasen a mi canal que ahí tenemos dos partidas en ese mapa No 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 es compañero No Dejé que mi compañero muriera Porque no es un buen compañero Hacia la bomba Hacia la bomba Recargue, recargue, recargue Échese al suelo, haga algo No sé Ese es el callejón de la muerte Un poquito más a la izquierda Para tener ángulo de la puerta Detrás, atento, atento, izquierda Sí, detrás Detrás nos llegaron Detrás, sí Ahí está Bien, derecha Vamos a hacer la casa ¿Qué mierda? ¿Pero qué? ¿Dónde estaban? Ah, se habían quedado ahí Pensé que habían entrado a la casa Ay, sí Tengo que ir pourtant Yo no creo que irá a subir Esto nos habría Quédate Mola McKiss No, ya está No, ya está Dice como Sal la pared de acá Quieto Atento Hay uno acá de izquierda Salte, venga Corre, corre, corre Run, run, el cohete Oh, fallo Pero está arriba en el túnel Pero, entré Hola Ah, eh, eh Vale Viene un ametrallamiento Qué mierda Madre hostia, ese ametrallamiento No son mi ametralladora Es muy ametralloso No sé qué hice, pero no pude Ahí va el ametrallamiento Y se asoma Ah, no Qué cojones, este mar es muy bueno Vamos, estoy subiendo Eh, eh Eh, eh, eh Es que tenemos lag Sí Si quieren ver más mancos jugando Pueden volver a venir de pronto dentro de un año Cuando subamos otro video de Call of Duty Eh, si quieren ver a alguien pro Bystax y... Y esa gente que sabe jugar Sí, esos que tienen un computador También Les recuerdo que si no han visto la primera parte Está en el canal de él Está el link aquí abajo Y... Mmm... ¿Qué más nada? Es que mi cabello está súper... Suscríbanse, denle like, compártanlo y... Y pásense por mi canal Ya dije eso Pero bueno, pásense por el canal de él ¿Por qué no? Pásense por mi canal Y nada Hasta luego ¿Cómo se despide usted? Yo como me despido ¡Suscríbete al canal!